En junio se reúne en Baviera el G7, la reunión del Club de los Ricos, de los que más empobrecen, de los que más explotan y de los que más contaminan, y de los que sustentan su riqueza con la guerra y el espolio. Una reunión en la que se van a tomar decisiones sobre cambio climático o cómo continuar arrasando con nuestro planeta, sobre política internacional o cómo seguir bombardeando, o sobre política energética o cómo seguir robando recursos naturales. Cuestiones que nos afectan a todas, pero en esta reunión solo los elegidos tienen voz y voto. Se van a reunir, además, escondidos tras un muro de 2.500 policías que impedirán que los poderosos escuchen la voz de un pueblo que está harto de los que gobiernan para las élites. Pero ni asesinando, como en el año 2001 asesinaron a Carlo Giuliani en Génova, van a callarnos. Carlo, no olvidamos.